Hola, soy Álvaro Felipe, profesor de Escuela Digital, y este video es parte del curso CSS desde cero. Y por último vamos a hablar de otra metodología, así rapidito nada más, que se llama SMACS. SMACS es, sinceramente, una de las metodologías más usadas en el mundo y que revolucionó por completo la forma de pensar el CSS. Luego han salido otras como OCCS y Atomic Design, no sé qué, pero SMACS completamente marcó un antes y un después. Las otras metodologías han venido como a complementar, pero un antes y un después lo marcó SMACS. Con decirles que Boostra, Foundation y otros se basan en SMACS para definir su estructura. Así que eso no es poca cosa. Y con decirles que el hombre se pasea dando conferencias y pues te cuesta 300 o 400 dólares sentarte a escucharlo. O sea, date cuenta, el tipo ya se ha convertido en un gurú del diseño web por escribir este libro, que de verdad es un libro muy bueno. Entonces, ¿de qué se trata SMACS? SMACS, vamos a ver el libro, es algo de arquitectura CSS. Me van a perdonar que se me fue de la cabeza lo que significan las siglas. A, Scalable and Modular Architecture for CSS. S-M-A-C-S-S. Arquitectura Modular y Escalable. Lo que pasa es que CSS no es un lenguaje de programación. Y ese es uno de los calvarios más grandes de los diseñadores web. Porque cuando tú usas un lenguaje de programación, hasta el mismo lenguaje te obliga a seguir ciertas estructuras. Es cierto que igual puedes hacer tu código espagueti y hacerlo todo horrible. Pero no es tan permisivo como CSS. En CSS tú escribes, escribes, escribes más, 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 y funciona. Alguna de esas 100 líneas funciona. En un lenguaje de programación con que una línea no funcione, el resto ya no, o ya no se compila, o ya no se interpreta. Pero CSS es muy permisivo, te deja hacer tonterías. Entonces tú puedes tener 100 líneas para algo que necesitaba solo una. Entonces S-M-A-C-S viene a decirnos, oye, cuando tú uses CSS necesitas organizarlo en varios archivos. Por eso también que es una locura usar CSS plano. Necesitas organizar tus CSS, tus estilos en varios archivos, en carpetas incluso, según lo que tú necesites. Entonces, S-M-A-C-S te dice, tú debes organizarlos en archivos base, en archivos de tema. En archivos de estado, en archivos de layout y base tema, estados, layout, son cinco. Perdónenme que me vaya el libro, pero bueno, lamentablemente pues mi cerebro no me da. State, changing, changing states, base, layout, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco son, claro, porque este es state, no nos dice rules. Los rules son cinco. Base, layout, módulo, state y team. Ah, módulos, me está faltando, qué tonto. Yo siempre los uso, pero miren cómo se me fue. Entonces, según esta metodología, tú debes organizar tus archivos en cinco grupos. ¿Qué son los archivos base? Los archivos base son los aplicados a elementos HTML. HTML, no clases, no ID. ¿Ok? Entonces, al body, al ULL, al UL, a los P, a los IMG, etc. Es algo así como, es casi, 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 casi como un normalize. O mejor dicho, inicializar tus estilos. Es como inicializarlo, ¿no? O sea, decir, o sea, es que todos los párrafos, el body va a tener color de texto, va a tener 333 en hexadecimal. Todos los párrafos van a medir 14 píxeles de fuente, etc. O sea, inicializa, le das unos estilos base a toda tu aplicación o a toda tu web para que el navegador no esté haciendo de las suyas. Porque tú sabes que el navegador tiene sus propios estilos. ¿Ok? Entonces, esos son los bases. En los bases nunca metas clases, no metas ID. Nunca. Luego, están los estilos de tema. ¿Qué cosa es el tema? El tema es el look and feel de la web o aplicación. ¿Y qué rayos es look and feel? El look and feel es justamente los estilos. Y aquí mucha gente se raya porque estilos te suena a CSS. Cuando tú estás con mentalidad de programador, tú escuchas estilos y en tu mente es CSS. Pero cuando hablamos de diseño, a nadie se le viene a la mente CSS cuando hablan de estilos. En serio, a mí también digo estilos. Yo estilos lo entiendo como el diseño, los colores, la temática, los conceptos que tú transmites. ¿Me entiendes? Esos son los estilos en términos de diseño. Entonces, eso es el look and feel. No es lo mismo una web para un colegio de niños pequeños que la web de un zoológico o que el sitio web de un restaurante lujoso y para gente adinerada. No es lo mismo. Entonces, hay un look and feel. Entonces, los archivos de tema son los archivos que definen ese look and feel. ¿Dónde están los colores, las tipografías, etcétera? Ahora, los estados son los que indican, son los estilos para cambios, cambios de estado. ¿Cómo es eso de cambios de estado? Por ejemplo, elementos que aparecen y desaparecen. Por ejemplo, por interacción de JavaScript. Un elemento está oculto y cuando haces clic en un botón, pues el elemento aparece. Según la metodología SMAX, tú debes utilizar las clases que comiencen con IS. Punto IS, algo. O sea, por ejemplo, IS, height y su otra parte sería IS, show. O sea, está oculto, está mostrado. Entonces, ahí los tendría, los archivos de estado. Luego, el layout son justamente la maquetación. Maquetación. Sin estilos de tema. Digamos, los que conozcan EDGrid, esto hace EDGrid. Solo el layout. EDGrid no te hace los estados, no te hace el tema, no te hace la base, no te hace nada. Solamente te hace el layout. El layout es, por ejemplo, el header va a tener dos columnas. Va a haber un cybar a 25%. Un main a 75%. En responsive, pues van a tener una sola columna, etcétera. Eso es el layout. Entonces, debería estar separadito también. Y por último, tenemos los módulos. Los módulos son los componentes que se repiten a lo largo de la aplicación. ¿Cómo así? Claro, que no están atados a ningún lugar específico de la aplicación. Por ejemplo, botones. Ese es lo más clásico. Botones. Íconos. Por ejemplo, íconos de redes sociales. Widgets. Por ejemplo, un pequeño widget para suscribirse a un newsletter o a un login. Ese mismo widget para login te puede servir para suscribirte a redes sociales. Porque al final sigue siendo un pequeño formulario, etcétera. Entonces, esos son los módulos. Entonces, cada elemento que tú sepas que se va a repetir muchas veces. Porque son pequeños widgets que van apareciendo en tu web. Y que no necesariamente están ligados a nada. Son los módulos. Entonces, de esa manera es como tú deberías organizar tu CSS. Ahora, esto no está escrito en piedra. No significa que tú ahora empieces a rezarle a este señor y al libro. Tú podrías basarte en esto y hacer, pues, tus ajustes. Pero es importante que tú sepas esta estructura. Así es como deberías trabajar. Y por eso es que no deberías usar CSS. ¿Por qué? Porque en CSS tú tendrías que tener muchos CSS separados. Y en tu HTML tendrías que tener un montón de link, 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 como a 50 CSS. Que tampoco es que no funcione. Va a funcionar. Pero es muy difícil de estarlo manteniendo. Mientras que con Sass, tú tienes todos los archivos separados. Y luego se compilan a uno solo. Entonces, eso es SMAX. Si quieres diseñar para la web, maquetar layouts y crear sitios web responsive sin conocimientos previos, inscríbete en escuela.digital.css. Si este video te gustó y quieres seguir recibiendo más videos gratuitos, suscríbete a este canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para mantenernos en contacto. Nos vemos en clase.